Para quienes no nos conocen, vamos a comentarles que, bueno, somos Trinex, somos un partner que se ha especializado en soluciones para todo lo que es diseño, para ingeniería. Nacimos con el sello de Autodesk, pero bueno, hoy en día también vemos otras soluciones como PTC. El día de hoy vamos a hablar de Autodesk y vamos a hacer también un poquito una cierta remembranza. Estas son algunas de las soluciones con las que trabajamos. La verdad es que hemos ido creciendo, nos hemos diversificado en base a las soluciones que nos van pidiendo también nuestros clientes, en base a las necesidades. Pero todo ello lo hacemos basado en soluciones para todo lo que tiene que ver con ingeniería y con diseño. No vendemos hardware, no vendemos consumibles, no vendemos redes, sino que vendemos soluciones totalmente enfocadas a todo lo que es diseño. El día de hoy vamos a hablar justamente de AutoCAD, que es uno de los productos estrella de Autodesk. De hecho, tiene más de 35 años el AutoCAD. Y bueno, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. A pesar de que hay muchas soluciones en 3D en el mercado, Autodesk, perdón, AutoCAD, sigue siendo el rey del mercado de CAD. Sí, más del 50% de ventas de Autodesk siguen siendo de AutoCAD. Y aunque tengamos muchas cosas en 3D, muchos diseños, el 70% de la documentación sigue siendo en 2D. Sí, entonces, bueno, nosotros probemos AutoCAD, pero probemos Autodesk a través de nuestros ejecutivos como Francisco, como Víctor, Luby también por ahí luego le entra, Mauricio Monterrey, pero también tenemos la opción de que ustedes puedan comprar sus licencias a través de la página de Trinex.com.mx, con lo cual lo liga a la página de Autodesk y pueden ustedes obtener soporte directamente de nosotros si compran a través de esta liga. Sí, entonces, si no quieren factura, si no quieren pagar IVA, esta es la opción de hacerlo, ¿no? Sí, si quieren factura, deducirle de impuestos aquí en México, entonces sí tienen que hacerlo a través de nuestros ejecutivos. Bien, este, el día de hoy justamente pues estamos hablando de herramientas de productividad con el buen Eric. Eric es uno de nuestros instructores de Autodesk aquí en la compañía, entonces él forma parte de aquí del staff también. Y, bueno, también queríamos comentarles que existen, este, seguramente tenemos aquí a varios estudiantes, este, las licencias para estudiantes y profesores son totalmente gratuitas, pero si ustedes forman parte de una universidad, este, la universidad puede descargar las licencias de manera gratuita, también, no tienen costo, son licencias por un año, pero si quisieran el apoyo de nosotros, bueno, podemos proveerles el soporte y le brindamos un paquete académico por 750 dólares, incluye 125 licencias en red por un año y les incluye básicamente el soporte remoto para la instalación y el soporte durante la vigencia de ese, de ese contrato, ¿no? Y también, este, pues les hacemos las invitaciones a talleres online que tienen valor curricular para, para ustedes, ¿no? Entonces es algo muy, muy padre también. Bueno, entonces, este, tenemos AutoCAD, tenemos diversas herramientas, ¿no? Este, somos un centro de entrenamiento certificado también por, por, por Autodesk, ¿sí? Este, y tenemos el reconocimiento, pues, directamente al fabricante. ¿Y por qué creemos que es importante que, que, que los usuarios se capaciten? Porque pueden aprovechar para, para, para sacarle más provecho a la, a la, a la herramienta, ¿no? Al, al software. Este, ustedes como usuarios pueden ser más productivos, ¿sí? Este, y eso, pues, el que ustedes sean más productivos, pues, significa que también van a rendir más en la empresa, ¿no? Entonces, de repente a algunas empresas les cuesta trabajo invertir en capacitación, pero la verdad es que, pues, nosotros sí los recomendamos, ¿no? Y justamente el día de hoy quisimos platicar de un tema de productividad de, de AutoCAD, porque, bueno, muchos usuarios ya saben usar la parte básica, pero muchos de ellos, eh, nos hemos percatado que desconocen que existen herramientas que los hacen más rápidos, más productivos, y es justamente lo que queremos utilizar el día de hoy, ¿no? Tenemos, eh, oficina en Toluca, este, y aquí en Querétaro tenemos dos, dos oficinas, y, eh, tenemos también una más en Monterrey. Ok, déjenme, voy a suchear otra presentación que tenemos por acá. Un segundito, permítame, ladito. Perdóname, aquí está. Ok, ¿sí se ve una presentación de Autodesk? Sí, ya se puede ver. Sí, excelente, gracias. Muy bien, bueno, la verdad es que Autodesk está presente en nuestras vidas, aunque de repente no lo palpemos. Ahí vemos, por ejemplo, una obra de infraestructura, se ven edificios, se ven tren, se ven, este, caminos, y todo eso, normalmente, la mayoría está hecho con tecnologías de Autodesk. Ajá. Entonces, nosotros creemos que un mejor mundo puede ser diseñado y hecho para todos, pues, a través del diseño. La tecnología de Autodesk ayuda a los innovadores a, pues, a crear, a construir y fabricar como nunca antes, Autodesk está presente en los nichos o los mercados de arquitectura y construcción, manufactura y multimedia y entretenimiento, ¿sí? Y la tecnología Autodesk ayuda a conectar procesos, tecnología y flujos de trabajo, pues, para alinear equipos, ¿no? Entonces, Autodesk no solo se enfoca en un mercado, sino que se enfoca en diferentes mercados que, al final de cuentas, proveen soluciones completas. Y eso permite, pues, que haya edificios verdes, haya autos más limpios, haya fábricas más inteligentes y, por supuesto, también haya grandes éxitos de taquilla. Muchas de las películas que hoy en día son ganadoras de premios de Oscar son hechas con tecnología de Autodesk también, de los efectos especiales. Autodesk fue fundado en el 82. Ajá. Sus oficinas están en San Francisco, California. Y tiene, esto fue en 2021, tiene más de 2.000 empleados en el mundo. Una compañía totalmente sana que factura más de 4 billones de dólares, es un mundo de dinero, tiene más de 6 millones de suscriptores y, además, invierte el 25% de sus ingresos en desarrollo e investigación, ¿sí? Entonces, este, pues, es una compañía exitosa, ¿sí? Este, y, bueno, tiene diversos reconocimientos. Es una de las compañías más sustentables. Es una de las compañías inclusivas. Y, bueno, pues, es una de las compañías que también muchas personas desean trabajar en ella. Aquí verán algunas caras que yo creo que muchas no las son conocidas, pero esos son como de los principales directivos de Autodesk. Y quizás yo aquí pondría, si no siguen a Andrío, a Adagnos, síganos, está en LinkedIn, está en redes sociales. Pero, básicamente, pues, él es el CEO de Autodesk. Es una persona que luego habla mucho e inspira. Entonces, yo les recomiendo que lo vayan siguiendo. Andrío, Adagnos. Ajá. Steve Blum también es uno de los ejecutivos de Autodesk que también ya tiene su ratito de tiempo ahí en la corporación. Y, bueno, básicamente, todo lo que crea, lo que se desarrolla con Autodesk, pues, hace que muchas compañías mejoren las operaciones, dejen huella en la industria con el tema de la huella de carbono, con la energía. También ayuda mucho a mejorar también los temas de salud. Y, bueno, la verdad es que muchas compañías que utilizan tecnología de Autodesk también han desarrollado mejores ambientes de trabajo y han sido prósperas, ¿no? Inclusive, hay compañías que viven, o sea, del tema de Autodesk. Este, muy bien. Quería comentarles aquí, Autodesk está cambiando la forma en la que se diseña y fabrica el mundo. Entonces, tenemos, pues, millones de personas, billones de, bueno, millones de clientes, billones de personas. Este, tenemos cientos de productos y una sola marca que es Autodesk. ¿Sí? Pues, no estoy seguro si aquí tengamos algunas personas que les haya tocado estar así. Sí, pero, bueno, así eran los talleres de dibujo antes de la Autocad, antes de que naciera Autocad. Así eran los talleres. Nuestros enormes salones con unos súper respiradores, ¿no? Y, bueno, después, cuando llegó Autocad a los ochentas, pues, así se entregaban una cajita. Ajá. La computadora, este, creo que ochenta, ochenta y ocho, tres ochenta, no, ochenta y seis, tres ochenta y seis. Venían en disquete. Entonces, ese era como, como, como venía la Autocad, ¿no? Y, bueno, en lo particular, yo me inicié en el tema de Autodesk, justamente por una conferencia en la escuela. Este, yo estudié en el Politécnico, en la Escuela de Arquitectura e Ingeniería. Y, pues, justamente una conferencia, este, en el noventa y tres, por, con unos amigos que, bueno, hoy, hoy en día ya no están en el ecosistema. Pero, este, y, bueno, pues, eso fue como un parte de aguas en mi vida, porque me, me, me inspiró. Y, bueno, pues, poco a poco me fui involucrando en este ecosistema de Autodesk, pues, hasta llegar a lo que hoy, hoy somos en el día. Autodesk está presente en la, en la educación. Y estamos trabajando ahorita, justamente, en desarrollar a, a, a becarios. Este, de hecho, ahorita, eh, aquí en la, de hecho, aquí en el grupo, ahorita está uno de los muchachos que se está integrando, más por el tema, este, un programa de becarios. Entonces, próximamente vamos a tener también ya alguien de Autodesk. Ahorita tenemos otro por otra marca, pero, este, entre poco tenemos que tener alguien ya de, de Autodesk aquí, un programa de, de becarios que estamos desarrollando en la compañía, aquí en Querétaro. ¿Sí? Y, bueno, nuestra recomendación es que, pues, no se casen con una sola plataforma. O sea, si utilizan un 3D es muy bueno, pero aprendan a usar dos, tres plataformas, ¿no? Sin ningún problema. Y eso les va a abrir más las puertas también. ¿Sí? Este, eh, bien. Voy a, eh, prácticamente aquí estoy terminando un poquito la presentación. Ah, eh, seguramente ustedes en YouTube pueden agarrar y entrar a los centros de tecnología de Autodesk que hay en San Francisco, en Toronto, allá en Canadá, en Boston, y en Birmingham, allá en, en Reino Unido, ¿no? De hecho, ahí está Autodesk Technology Center. Este, eh, pues, lo que es cierto es que, por muchas de las cosas que se diseñan, pues, también tienen que probarse, ¿no? Y por eso es que Autodesk tiene estos centros de tecnología disponibles para ustedes. Pueden agarrar y pueden entrar y pueden descubrir muchas cosas que tiene Autodesk. Muy bien. Este, bueno, le voy a ceder la palabra al buen Eric. Eric, voy a dejar yo de compartir para que puedas hacerlo tú. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? Sí, con, con gusto, este, Eric. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues, buenos días a todos. Mi nombre, como lo mencionó Julio, es Eric Crosby. Ya soy ingeniero aquí en Tinex. Ya llevo un buen ratito trabajando en la empresa. Y el día de hoy vamos a hablar de herramientas de productividad. Tal vez, digo, si tuvieron la oportunidad de leer, este, la, la convocatoria, se darán cuenta que como tal vamos a ver algunos temas que pueden ayudar a la productividad, como lo son los bloques dinámicos, que es un, una herramienta que nos ayuda a eliminar bastante, bastante tiempo. Pero primero vamos a ver justamente, pues, que es AutoCAD. Aquí ya el ingeniero nos hizo favor de dar una pequeña presentación de lo que es el AutoCAD. Pero entre sus principales ventajas es justamente la mayor productividad gracias a la automatización que tiene. Esto gracias a la interconexión que tiene con los demás, este, programas de, de Autodesk, dependiendo también la, las colecciones que ustedes cuenten, por ejemplo, con Inventor, Fusion 360, Revit, etcétera, ¿no? Todo es un ecosistema aquí en Autodesk, en el cual justamente AutoCAD es una de las herramientas más potentes. En cuanto a la movilidad igualable, pues, es justamente, lo vamos a ver en, en un, en unos momentos. Esto refiere a que tenemos la posibilidad de trabajar en una, en un programa de escritorio, como la mayoría tal vez lo, lo conocen, donde nosotros instalamos el software en nuestro laptop o, o computadora de escritorio. Pero además, este, Autodesk o AutoCAD implementó dos versiones más, que es justamente la versión web y la versión móvil. Y cada año, AutoCAD se va innovando. Esto es, cada año hay una versión nueva, con algunas, este, opciones diferentes, es, eh, reducir el tiempo en cuanto a utilizar un comando, etcétera, ¿no? Todo hacerlo justamente más productivo. Ok. El aumento promedio de la productividad, gracias a las herramientas especializadas, ha llegado a ser de un 63%, siento esto en base a diferentes clientes que han podido, pues, dar sus comentarios, ¿no? A la marca de cómo ha sido su trabajo, gracias a, a la utilización de AutoCAD y a toda la innovación que viene con él. Aquí justamente podemos ver las ocho librerías que contiene AutoCAD, que es justamente, se van enfocando a las diferentes, eh, opciones que pide el mercado, tanto para el área de arquitectura y ingeniería, como bien para producción, ¿no? Y manufactura. Estas herramientas van desde conjuntos, para los arquitectos, conjuntos mecánicos, todo el tema de electricidad, o herramientas eléctricas, toda la parte de tuberías, y MEP, incluso para los arquitectos, hay un conjunto de herramientas especializadas, para el tema del mapeo en 3D. Como les decía, justamente AutoCAD se basa en dos principales ramas, que son la arquitectura, ingeniería y construcción, y, bueno, en donde nosotros podemos automatizar todos los planos, llevarlos justamente a, como les comentaba hace, hace un momento de llevarlos a, a Revit, a 3ds Max, etc. Todos estos planos se pueden, eh, vincular en una base de datos, ya sea en la nube, para que todavía el, trabajo se vuelva todavía más productivo. Y la otra parte, en donde se enfoca AutoCAD, es justamente en diseño y manufactura, en donde, como les dije hace ratito, tenemos una infinidad, de símbolos, o de piezas mecánicas, todo para el índole, justamente de manufactura y diseño. Ajá, todo esto igual, tiene conexión directa con, digo, hablando de esta, esta colección, con Inventor, con Fusion 360, en donde todos estos archivos, de igual forma, se pueden cargar sin ningún problema, en la nube, eh, todo un equipo esté trabajando, sobre el mismo plano, y esto ayuda a, eliminar esos tiempos, en los de, en, en donde nosotros, eh, lo mandábamos por un correo, y cada rato era esperar, a que, a que lo descargaran, a que se enviara, eh, evitar todos esos, este, tiempos de, que no, no, no se sabe que, que cambio se hizo, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a la movilidad, como les comentaba hace un momento, eh, todos conocemos, o la mayoría conocemos, la versión, eh, del escritorio, en donde tal cual, nosotros ingresamos a, a la página, podemos descargar, la aplicación, ajá, para los estudiantes, de forma gratuita, llenando un formulario, para las empresas, pues, eh, acercándonos, con un, con un representante, de ventas, para que nos pueda dar, justamente, la opción, de licenciamiento, ¿no? Ahora, con este tipo, de, de licenciamiento, nosotros, tenemos acceso, directamente, a la opción móvil, en donde nosotros, podemos visualizar, incluso, generar, algunas ediciones, básicas, de, el plano, o modelo, que se nos, mandó, ¿no? De igual forma, si, no contamos, con, bastante espacio, o, por alguna cuestión, ahí, pero, tenemos una buena conexión, de internet, o alguna conexión, de internet, podemos ingresar, a la, a la aplicación, este, web, de AutoCAD, de igual forma, es muy sencillo, simplemente, ingresando, las credenciales, que es, correo, y con reseña, y con esto, nosotros, también, podemos hacer, modificaciones, visualizar, algún plano, algún modelo, etcétera, ¿no? No es necesario, que la aplicación, esté instalada, tal cual, en el ordenador, y aquí, era, aquí, va justamente, con la conectividad, de almacenamiento, en la nube, en donde, nosotros, podemos integrar, AutoCAD, o todos, los archivos, de AutoCAD, a un mismo sitio, ajá, que esto, puede ser, docs, incluso, como pueden ver, algunos, archivos, como PDF, etcétera, para que, toda esta comunicación, o este flujo, del trabajo, sea, todavía, más productivo, ahora, en cuanto, a las herramientas, avanzadas, que vamos a ver, es justamente, la cuantificación, de bloques, en donde, esta herramienta, nos puede ayudar, a hacer, justamente, un conteo, de cuantos bloques, se utilizaron, para generar un plano, esto puede ser, y lo vamos a ver, más adelante, en la, en los ejercicios, y conocer, cuantos bloques, se han utilizado, para cada cosa, por ejemplo, no lo sé, cuantas puertas, se necesitan, de un mismo tamaño, hacer el conteo, o tener el historial, de todos los bloques, que se han utilizado, en el plano, etcétera, una herramienta, bastante, bastante útil, para, todos, de hecho, los que los llegan, a utilizar un poco más, son, los arquitectos, es el tema, de bloques dinámicos, el cual, de un bloque, nosotros podemos generar, algunas propiedades, ajá, para que, este bloque, se ingrese, se pueda generar, este, diferentes copias, diferentes, modificaciones, sobre el mismo bloque, y así evitar, todo el tiempo perdido, que nosotros tenemos, para, escalar una puerta, por ejemplo, utilizar, este, la opción de, stage, etcétera, ajá, además, vamos a ver, justamente, la utilización, de referencias externas, la cual, nos ayuda, bastante, a que nosotros, podamos, utilizar, un dibujo, o un plano, previamente, hecho, como referencia, esto, nos ayuda, justamente, perder, o ganar, perdón, ganar tiempo, en el uso, de, de esas referencias, en no estar, perdiendo tiempo, copiando, y pegando, un archivo, eliminando, algunos, que, algunas entidades, que no necesitamos, etcétera, ¿no? Y, por último, la parametrización, tal vez, muchas personas, ya estén, bastante, familiarizados, con este tema, específicamente, los que utilizan, softwares, de índole 3D, como lo pueden ser, Inventor, Creo Parametric, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estos softwares, de naturaleza, ya van generando, parametrización, esto, ¿qué quiere decir? Que hacen, restricciones, ya sea, geométricas, o de, alguna, dimensión, tal cual, para agregar, diferentes valores, y poder, hacer que mi, modelo, o mi dibujo, sea lo más, fijo posible, ¿no? Que no llegue a presentar, ningún cambio, o no se llegue a alterar, ¿sí? Unos de los beneficios, de la suscripción, y hablando aquí, también, de parte del Tainex, es que tenemos, soporte técnico, aquí en Tainex, somos, el soporte técnico, más rápido a México, 24 horas, ya les estamos dando, una solución, de, de su problema, ya sea, eh, ya sea, justamente técnico, directamente, con, que tengan algún problema, no sé, para, hacer alguna instalación, alguna actualización, etcétera, después, con el software actualizado, como les mencionaba, anteriormente, AutoCAD, cada año, se va, va sacando una nueva versión, y ustedes, al tener la licencia, activa, pueden descargar, sin ningún problema, esa versión, en cuanto a la duración, duración flexible, de plazo, es justamente, que ustedes pueden, tener un poquito, más de control, en cuánto tiempo, van a querer utilizar, esa licencia, hay versiones mensuales, de un año, y hasta de tres años, esto dependiendo, a las necesidades, que ustedes tengan, no, y, cada colección, cuenta con, herramientas administrativas, además, de que tienen, sin fin de herramientas, para justamente, no sé, hacer algún modelo, hacer algún dibujo, etcétera, no, de, en cuanto a 2D, o 3D, también tenemos, la opción, de las herramientas, administrativas, que es justamente, tener toda la documentación, en un solo lado, de hecho, ya contamos, con diferentes webinars, sobre el tema, si están interesados, sobre esto, lo pueden visitar, el, nuestro canal de YouTube, ahí posiblemente, luego, les pueda resolver, algunas dudas, no, o que tengan más información, sobre el tema, ok, pues vamos a pasar, ya, a la parte, demostrativa, como tal, en donde, denme un segundito, ahí está, ahí, ya, podemos ver el software, ¿verdad? ok, perfecto, vamos a, justamente, ver el primer tema, que son las referencias externas, como ven, yo tengo aquí, un modelo, un plano, con el cual, tengo diferentes bloques, justamente, son, pequeñas aulas, o, salones de clases, en donde, como tal, aquí, yo nada más, tengo el puro, solamente el layout, ¿no? pero, yo quiero, o me están pidiendo, generar alguna, instalación, o ver, o verificar, este, las instalaciones, que va a tener, ya, las eléctricas, o bien de, este, de plomería, para esto, tengo que crear, un nuevo archivo, como ven, todo mi modelo, está vacío, o todo mi área del trabajo, entonces, ahí, lo que voy a hacer, es justamente, llamar, a este, a este dibujo, para generar, las referencias externas, entonces, me voy a posicionar, en el apartado, de insertar, voy a buscar, la opción de attach, o adjuntar, y aquí, como ven, ya tengo, algunos, dibujos, en punto, de WG, yo puedo cargar, de WG, a, incluso, PDF, etc, o archivos, directamente, de Navisworks, en este caso, voy a llamar, a mis referencias externas, una vez, una vez, que yo lo abra, me va a arrojar, esta ventanita, en donde yo pueda hacer, diferentes cambios, por ejemplo, yo tengo la opción, de escalarlo, en donde, para este caso, se va a quedar, en su escala, original, yo tengo la opción, de generarlo, en alguna referencia, en donde, attachment, tal cual, hace el enlace, integrado, a, a mi, dibujo, original, y el, overlay, o superponer, en donde, simplemente, hace como, una pequeña copia, de, de ese archivo, original, ahorita, lo vamos a ver, más adelante, después, aquí, en path type, yo puedo generar, el tipo de, o de guía, que va a tener, por ejemplo, el no path, lo que hace, es que, no genera, ninguna ruta, relacionada, al original, simplemente, o lo que pide, el archivo, para que se vean, reflejados los cambios, es que se encuentren, en la misma carpeta, siempre, ajá, por ejemplo, yo tengo mi, carpeta, de algún proyecto, tiene que estar, el, plano original, y, el plano, con el cual, tomé esas referencias, o el que contiene, las referencias externas, tienen que estar, justamente, en la misma carpeta, después, tengo, el, el path, o la ruta, relativa, esta ruta, lo que hace, es que, se genera, la vinculación, pero, no importa, tanto, que se haya, que se genere, un cambio, por ejemplo, yo tengo, mi, mi, plano original, en el escritorio, tal cual, y, mi archivo, con referencias externas, lo tengo, en una carpeta, aparte, del escritorio, entonces, lo que hace, es justamente, hacer esa relación, directa, y, el full path, lo que hace, es que, genera, una ruta, absoluta, ajá, es muy parecido, al relativo, pero, puede llegar, a presentar, algunos problemas, al momento, de nosotros, mover, alguno, de los archivos, de carpeta, entonces, yo les recomiendo, que siempre, seleccionemos, la ruta, relativa, para justamente, que no se pierda, esa relación, ajá, podemos agregar, alguna rotación, generar, las unidades, que nosotros, necesitemos, incluso, un valor de escala, sobre esas unidades, una vez, que yo ya hice, todos los cambios, voy a dar clic, en ok, y, yo marco, su punto de inserción, como ven, al momento, de yo, entre comillas, pegar, esos planos, se me marcan, un color, bastante opaco, aquí, voy a abrir, el original, en donde, obviamente, los colores, están utilizando, colores, bastante llamativos, muy, muy brillantes, pero, al momento, de yo cargarlo, como referencia externa, están muy apagados, yo puedo editar, justamente, esa opción, para eso, me voy a posicionar, de nuevo, aquí en referencia, y, vean, como yo puedo, cambiar, el brillo, de mi referencia, voluntad, ahora, mi referencia externa, siempre se va a marcar, como un nuevo bloque, o como si fuera un bloque, yo hago una selección, de alguna entidad, y se hace una selección, completa, pero, ¿cuál es la ventaja, de esto? bueno, que yo justamente, puedo generar, diferentes, líneas, por acá, utilizando, de base, mi plano original, esto, ustedes me dirán, que se puede generar, como con una copia, tal cual, e ir al plano original, control C, en el teclado, y control V, pues, en el nuevo archivo, ¿no? también es una opción, válida, pero ella representa, bastantes cambios, ¿por qué? porque obviamente, el tamaño, o el archivo, el tamaño de archivo, o el peso, que va a tener ese archivo, va a ser bastante mayor, a lo que nosotros, tenemos aquí, ¿por qué? porque tal cual, estamos cargando, toda la información, del original, en el nuevo, más adicionalmente, todo lo que dibujemos, ahora, por ejemplo, si se fijan, yo tengo aquí, algunos bloques, que me pueden llegar, a obstruir la vista, ¿no? o, o, realmente me, chocan, con lo que yo quiero, hacer, que son, en este caso, mis instalaciones eléctricas, bueno, yo las puedo, ocultar, y vean como, en mis capas, justamente, se generan, que los voy a poner, no sé si se va mejor acá, con el nombre, del archivo original, entonces, de esta manera, yo ya voy a tener, una mayor facilidad, en ubicar, que cotas quiero apagar, por ejemplo, todas las de mobiliario, quiero desactivar cotas, etcétera, ¿no? entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que les había comentado, de que si yo copio, y pego, todas mis capas, se van a cargar, de igual forma, pero, no me van a dar, como esta exactitud, de decir, qué cotas, específicamente, quiero apagar, si yo tuviera dos cotas, que justamente, son muy parecidas, o crear algunas nuevas, yo tengo que buscar, en todo, toda, toda mi librería, de cotas, lo cual, puede llegar a, justamente, generarse, bastante, bastante tiempo, entonces, yo aquí, ya puedo generar, no sé, todas, no todos los dibujos, que necesito hacer, ¿no? Y por ejemplo, algo interesante, de esta opción, déjenme activar, para que se vea, es que si yo, hago un cambio, por ejemplo, voy a eliminar, todos estos bloques, de aquí, voy a eliminar, toda esta hilera, de bloques, yo guardo, me voy, a mi archivo, con referencias, y vean, como me aparece, una notificación, de que el, archivo original, se ha modificado, y se ve, reflejado, el cambio, directamente, en el nuevo archivo, ajá, entonces, no nada más, es que, elimine, justamente, este, peso, en el archivo, que nos ayude, a generar, nuevas referencias, sino, que los cambios, se pueden ver, directamente, nosotros, podemos agregar, no sé, un cuarto, en la parte baja, de este plano, y se va a ver, reflejado, en el que tenga, las referencias, activas, obviamente, esto es, gracias a la opción, de enlazar, si recuerdan, al momento, de nosotros, insertar, el nuevo archivo, lo voy, a volver a cargar, tenemos, lo dejamos, como, que se enlace, con el, archivo original, ajá, esto, del cambio, no se ve, no se vería, o no afectaría, si yo lo pongo, simplemente, como una copia, o como superponer, para que lo tengan, en cuenta, si, después, vamos con otro tema, pues bastante, bastante rápido, que es la cuantificación, de bloques, como pueden ver, yo tengo, aquí, bastantes, bastantes bloques, de sillas, incluso arbustos, bancas, no todo el mobiliario, etcétera, yo tengo, dos opciones, para generar, esta cuantificación, uno, es con el comando, de, b count, en donde, al activar, me pide, que yo seleccione, objetos, la selección, puede ser, una selección general, de todo mi plano, o simplemente, de cierta área, yo voy a hacer, la selección general, entero, clic derecho, y ahí, ya me hace el conteo, no lo voy a poder ver, tal cual en la pantalla, pero se encuentra, aquí en la barra de comando, o en el historial, de comandos, voy a desplegar, aquí tengo, el conteo, de todos los bloques, que se han, insertado, en este plano, por ejemplo, silla 1, tengo 13 unidades, aquí por ejemplo, silla 3, tengo 346 unidades, plantado 192, etcétera, ¿no? y esto tal cual, lo puedo seleccionar, clic derecho, copiar, y aquí lo voy a pegar, se genera, mi coloro de texto, ahora, si yo quisiera, hacer una selección, justamente, de un bloque, en específico, que yo ya tengo, ubicado, por ejemplo, este, que si no me equivoco, es la silla 3, la voy a seleccionar, voy a dar, voy a abrir, mi panel de propiedades, 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 y le voy a decir, que seleccione, todos los bloques, que son similares, aquí está, select similar, hace la acción general, y justamente, en mi apartado, de propiedades, me dice, cuántos bloques, tengo creados, en este plano, de uno en específico, escape, para salir, selecciono, un bloque más, select similar, y me dice, que nada más, tengo dos, de este, de este tipo, de puertas, ¿no? Así, justamente, es como se genera, no sé, si hasta aquí, voy, tengan alguna duda, si todo vaya bien, ¿no? creo que no hay dudas, entonces, continuamos, justamente, con uno de los temas, pues, más útiles, para justamente, ser más productivos, que es el tema, de bloques dinámicos, voy a cerrar aquí, mi panel de propiedades, por un momento, como ven, yo aquí ya tengo, dibujada una puerta, la cual, tal cual, es un dibujo, todavía no está creada, como bloque, donde tengo el marco, tengo la puerta, como tal, entonces, lo que vamos a hacer, va a ser, esta puerta, la vamos a generar, como un bloque, inteligente, o un bloque dinámico, primero, justamente, hay que crearlo, como un bloque, en donde nosotros, le tenemos que ingresar, el nombre, que va a tener, ahí, puerta, especificar, especificar, el punto base, o el punto de inserción, yo le voy a decir, que lo, seleccione, por mi manera, bueno, de manera manual, que en este caso, coincide con mi origen, ¿no? Después, ¿qué objetos, van a formar parte, de ese bloque? Voy a seleccionar, todo, mi dibujo, toda mi puerta, y como ven, seguido del nombre, aquí me aparece, un pequeño, dibujitos, de qué objetos, se seleccionaron, después, yo le puedo dar, algunos comportamientos, como que sea notativo, ajá, que se escale, uniformemente, etcétera, incluso unidades, si yo deseo agregar, alguna descripción, lo puedo hacer, ahora, directamente, yo voy a, seleccionar, en este cuadrado, de OpenBlock, InBlockEditor, para hacer, las modificaciones, necesarias, para que se convierta, en un bloque dinámico, ya que si no lo hago, ahí está generado, como bloque, yo lo puedo insertar, pero si yo quisiera, hacer un cambio, justamente, yo tengo que utilizar, todas mis herramientas, para hacer esos cambios, con los bloques dinámicos, vamos a ver, que va a ser, más fácil crear, entonces, voy a dar, un doble clic, sobre mi bloque, quiero que vean, este dibujito, en donde, nada más, está el contorno, o todo, lo que conforma, la pieza, o la puerta, en este caso, lo voy a editar, voy a dar clic, en ok, y me va a abrir, este panel, en donde, yo puedo generar, justamente, parámetros, y acciones, que van, justo de la mano, para que, este bloque, pueda hacer, algunos cambios, el primero, que vamos a generar, es que, el marco, como tal, se pueda desplazar, ajá, sobre, en este caso, el eje, x, o que se pueda escalar, para esto, lo que nosotros, necesitamos crear, es justamente, un parámetro, el cual va a ser, un parámetro, linear, de punto a, a punto b, a partir de que, yo ya tengo, un parámetro, siempre tengo, que agregar, alguna acción, un mismo parámetro, nos puede funcionar, para diferentes acciones, que de hecho, es lo que vamos a ver, por ejemplo, yo le voy a decir, la tercera opción, que es, stretch, que lo que hace, esta herramienta, es que todos los vértices, lo que hace, no es, modificarlos, sino, moverlos, no, al momento, de yo seleccionar, vean, como, directamente, me pide, que seleccione, un parámetro, por eso, les digo, que van, de la mano, estos dos, yo le voy a decir, distancia 1, después, me, me pregunta, o me pide, que especifique, el punto de parámetro, en donde va a estar, asociado, esa acción, en este caso, va a ser, en este, touch, rojo, que nos da, en la parte derecha, ahora, lo que me va a pedir, es justamente, qué objetos, van a sufrir, ese desplazamiento, o ese stretch, todos estos vértices, aquí recuerden, que estamos seleccionando, vértices, son los que se van a mover, después, nos dice, qué objetos, van a ser, los que van a sufrir cambios, en este caso, de igual forma, va a ser, toda esta figura, y ahí está, ya está agregado, justamente, mi acción, y aquí, dentro del bloque editor, yo tengo, algo bastante interesante, que se llama, test block, en donde, lo que hace, es tal cual, testear, o comprobar, el bloque, según, las modificaciones, que hemos hecho, esto, para que nosotros, no estemos cerrando, veando, viendo cómo se, se comporta, en el, en el modelo, y después, regresar, a volver a editar, lo voy a activar, selecciono, tal cual, mi bloque, y vean, que ya aquí, me aparece, una flechita, la cual, me va a permitir, desplazar, ese bloque, o esa parte, del bloque, no, vamos a agregar, algunas propiedades, más, para que justamente, esto se pueda, editar, de mejor manera, cierro, mi close, mi test, block, y regresar, bloques dinámicos, ahora, ahí, ya vemos, que mi primer, primer parámetro, está correcto, vamos a hacer, que también, se desplace, en la parte superior, entonces, me voy, de nuevo, a acciones, stretch, selecciono, mi parámetro, que justamente, va a ser, el mismo, el mismo, de distancia, el punto, con el cual, se va a relacionar, ese desplazamiento, que va a ser, el mismo, o la misma flechita, que la que seleccionamos, anteriormente, después, que vértices, se van a alterar, aquí, simplemente, voy a seleccionar, estos dos vértices, los cuales, se van a desplazar, hacia arriba, después, que objetos, van a sufrir, este cambio, como tal, aquí, el rectángulo, hacer una polilínea, pues, lo puedo seleccionar, y ahí, ya está creada, mi segunda acción, vamos a probarlo, selecciono, mi bloque, y ahí, ya veo, que hay un desplazamiento, no como yo quiero, pero si hay un desplazamiento, no, esto se debe, a que, mi segundo stretch, no, no está restringido, en ningún ángulo, no, como puedo ver esto, bueno, pues, voy a activar, mis propiedades, voy a seleccionar, mi segundo, mi segunda acción, que es, es el stretch, y aquí, me dice, el ángulo, en donde yo lo voy a, a generar, ahí, ahí tiene alguien, activado su micrófono, París, muchas gracias, ok, ok, entonces, lo voy a modificar, a que este ángulo, se genere, solamente, a 90 grados, ajá, override, angle offset, lo cambio a 90 grados, y aquí, ya puedo cerrar, mis propiedades, entonces, lo voy a volver, a testear, vuelvo a seleccionar, y aquí, si ya se desplaza, justamente, a mis 90 grados, cierro, mi bloque, o mi test block, y por último, voy a agregar, justamente, un factor de escala, para que este arco, cambie, a medida, que yo desplazo, tanto la puerta, como el marco, ¿no? entonces, voy a buscar, valor de escala, me dice, que seleccione, un parámetro, vuelvo a seleccionar, distancia 1, y después, que objetos, van a sufrir, ese cambio, que simplemente, va a ser, mi arco, ahí está agregado, lo voy a testear, y, y allá, el arco, cambia, como pueden ver, no queda pegado, esto, debido a que, el punto, que está generando, o el centro del arco, que se está generando, es a partir del origen, cuando yo realmente, lo tengo, en este vértice, de aquí, entonces, voy a cambiar eso, cierro, mi test block, regreso, de nuevo, a propiedades, selecciono, la acción, de escala, y aquí, me dice, el punto base, es dependiente, esto quiere decir, que justamente, lo está haciendo, en el punto, de aquí, de, mi parámetro, de distancia, yo le voy a decir, que sea independiente, y lo único, que tengo que hacer, es posicionarlo, y que coincida, con el centro, de mi arco, una vez, que ya hice esto, ya, ahora si puedo, cerrar mis propiedades, lo llevo a testear, y aquí, si lo desplazo, el arco, se escala, sin ningún problema, y no pierde, sus propiedades, de coincidencia, ahora, justamente, vamos a agregar, uno, uno más, que es la parte de, para generar, una rotación, en esta puerta, para esto, nos vamos a parámetros, vamos a dar, la opción, de flip, y yo, por ejemplo, le voy a decir, que genere, el flip, en este punto, de aquí, después, una vez, que tengo, esta línea, que muchos, la pueden conocer, como línea de espejo, línea de simertía, yo le voy a agregar, una opción, en donde, como ven, aquí tengo, justamente, una acción, que se llama flip, el cual, el dibujo, tal vez, a muchos, se les haga conocido, como un mirror, entonces, selecciono, selecciono el parámetro, en este caso, va a ser, flip state 1, y después, los objetos, que van a sufrir, ese cambio, que en este caso, es toda mi puerta, lo voy a testear, selecciono, y aquí, como ven, yo tengo, una flechita adicional, con la cual, cambia de dirección, yo ya no tengo, que estar generando, algún mirror, etcétera, no, para que, esta puerta, se genere, cierro, mi editor, de bloques, regreso, mi bloque, y aquí, por ejemplo, ya, con esto, a mí, me puede ayudar, bastante, a, a generar, diferentes puertas, entonces, cierro, el editor, de bloque, le digo, que genere, los cambios, en puerta, y aquí, ya, en mi, área de modelo, ya puedo hacer, los diferentes cambios, ahora, como nosotros, identificamos, que, cuando es un bloque normal, y un bloque dinámico, bueno, si yo me voy a insertar, ah, bueno, aquí está, editar, como ven, ahora, me aparece, un pequeño rayo, el cual, me indica, que, este bloque, es bloque dinámico, igual, no se preocupe, nosotros, podemos tener, en un plano, tanto bloques normales, como bloques dinámicos, eso no afecta, en nada, al plano, ahora, estos bloques, pueden ser, tan complicados, o tan simples, como ustedes deseen, como ven, tenemos, bastantes, bastantes, este, parámetros, bastantes acciones, pero al menos, estos son, de los más comunes, ahora, por último, ya, para no extendernos, bastante, vamos a ver, el tema, de parametrización, este apartado, solamente, bueno, no está disponible, en la versión, LT, ajá, está disponible, justamente, en la versión, full, que es un nuevo, un panel, nuevo, que se genera, en la centilla de herramientas, con el nombre, de parametric, como ven, yo tengo aquí, algunos símbolos, aquí, yo ya tengo, diferentes figuras, en donde, yo voy a hacer, esas diferentes restricciones, para que vean, cómo funciona, vamos a empezar, con la primera, que es coincidente, en donde, en donde, lo que hace, es generar, coincidencias, o unir, básicamente, dos puntos, sí, después, ahora, aquí la selección, es bastante importante, ya que el primero, que seleccionemos, vean, como aquí, yo tengo, incluso el punto medio, va a ser, el que se quede fijo, la segunda selección, es la que se, se desplaza, hasta, en este caso, el primer punto, que nosotros, seleccionamos, después, tengo la opción, de colinear, en donde, como el nombre, lo indica, dos líneas, las hace, colineares, sobre el mismo eje, a la misma altura, como lo quieran ver, de igual forma, la primera selección, se queda estática, la segunda, es la que se desplaza, de igual forma, las selecciones, coinciden, concéntrico, perdón, en donde, tal cual, dos círculos, los hace, concéntricos, esto quiere decir, que hace, que compartan, su cerro, voy a seleccionar, primero, el mayor, y luego, el menor, ahora, por ejemplo, si yo selecciono, una entidad, en su punto medio, yo la puedo desplazar, vean aquí, como se, ambos se desplazan, yo tengo, una opción, que se llama, fijar, que justamente, lo que hace, es que no, no lo pueda mover, de su posición, ajá, tengo la opción, de paralelo, en donde dos líneas, justamente, las hace paralelas, opción, de perpendicular, de igual forma, dos líneas, las hace completamente, perpendiculares, y, la versión horizontal, vertical, nosotros, podemos generar, tangencia, hasta el cual, ahí, como tal, no está generando, una tangencia visual, una tangencia visual, si yo lo extiendo, ahí, si podemos ver, que genera, esa tangencia, aquí, por temas de tiempo, ahorita, voy a saltarme, la de suavizar, que realmente, no es muy, interesante, no, simplemente, dos líneas, o spline, hace que, su curva, de inserción, la suavice, pero ahí, la selección, es un poquito, difícil, de manipular, después, vamos a ver, simertía, en la cual, yo tengo que seleccionar, dos objetos, y, una línea de simertía, o línea de espejo, y, ahí, como ven, mis dos objetos, cambian, a, o el segundo objeto, cambia al mismo tamaño, y a la misma posición, que el primer objeto, que seleccionamos, todo en base, a la línea media, y, por último, la versión, el, la restricción, de igualdad, en donde, dos objetos, los hace, del mismo tamaño, ahora, todas estas, son las, las restricciones, geométricas, tal cual, pero, como ven, yo tengo, también, la parte dimensional, ojo, no hay que confundir, este tipo de, acotaciones, por ejemplo, la linear, que va de punto a punto, con una, dimensión, normal, ya que, visualmente, como ven, la, la, la restricción, dimensional, está de color opaco, no, está en un color más opaco, esto quiere decir, porque si tiene, algún cambio, sobre, en este caso, mi línea, en cambio, mi, acotación, o dimensión normal, simplemente, es una nota, nos da el valor, pero no tiene, realmente, relación, con las propiedades, de la línea, esto, para que lo, para que tengan cuidado, de igual forma, aquí tengo, todas las, diferentes dimensiones, que yo puedo generar, una linear, que va más enfocada, a la parte horizontal, y vertical, una lineada, para líneas, con un cierto ángulo, radio, diámetro, una tipo, y una tipo angular, ahora, yo sé, que estos dibujillos, pueden llegar a ser, un poco estorbosos, yo tengo la opción, de ocultarlos, y esto no quiere decir, que se pierdan las propiedades, simplemente, como el nombre lo indica, los oculta, no sé si, si, hay una pregunta, de Steve Gabriel, cuando levantó la mano, ok, si, si gusta abrirse, el micrófono, o bien, o es, ajá, o por el chat, bueno, me siento un poco, más cómodo, con el micrófono, ah, claro, buen día, Steve, dime, buenos días, este, bueno, mi pregunta es, si hay una opción, aquí en esto, de parametrización, que este, que me permita mover, una línea, o sea, bueno, es que así me pasó, mover una línea, pero solamente, mover un punto, en específico, y que el otro punto, no se, no se mueva, de su origen, no sé si me expliqué, a ver, déjame rápido, generar, acá, tengo, mi línea, así, no, de esta manera, y yo la quiero mover, por ejemplo, este punto, exactamente, sin que, supongamos que, el punto de la izquierda, es el A, y el de la derecha, es el B, sin que el A, se mueva de su origen, y el B, llegue a un punto, en específico, que yo quiera, ok, perfecto, si, si se puede hacer, aquí se tiene que hacer, una doble selección, por ejemplo, fix, en el punto, B, en este caso, que sería el, ok, esto lo generó, ok, en un segundito, ahí está, entonces, para Merrick, yo fijo, el punto B, y después, le digo, que el punto A, se va a mover, a este punto, aquí si es importante, la selección, recuerda que el primer objeto, que seleccionemos, es el que no se mueve, el segundo, es el que se desplaza, si a eso te referías Steve, si, si, justamente a eso, este de, solamente, como otra pregunta adicional, puedo hacer eso, pero con un conjunto, de cómo decirlo, bueno, es que yo, la vez que ocupé esto, era para hacer una, este de, una curva de vías, entonces, sería un, por así decir, un bloque, o un conjunto, pero solamente, lo que yo quería mover, era una línea, pero como todo el conjunto, este estaba, con base a esta línea, se puede hacer eso, de forma como automática, por así decirlo, no, tienes que seleccionar, como de uno en uno, ese es el único, como inconveniente, pero, pero, puedes, por ejemplo, todo, guiarlo, hacia un punto, en específico, y después, ese punto, que ya tiene las restricciones, de coincidencia, moverlo, ya no tienes que, bueno, es que si sería ir, uno por uno, pero si, si se puede, ok, ok, muchísimas gracias, por nada, no sé si, este, haya alguna otra pregunta, excelente, no, pues muy bien, no sé si, si hay alguna pregunta más, alguna, alguna inquietud, algún comentario, no, bueno, me parece, me parece bien, este, ok, bueno, pues de hecho, yo, no me resta más, que agradecerles, el tiempo, que nos han dedicado, aquí tenemos, aquí en el chat, creo que hay algunos comentarios, ok, fue muy educativo, y práctico, los datos se mandan, por correo, cierto, si es, así es correcto, este Iván, Luvia hizo llegarles, el canal de YouTube, muy bien, eh, sí, dice, cuando regresará una presentación, Inventor 2024, se espera su próxima invitación, danos seguramente, algunas semanas, y ya, convocaremos algo, este, eh, MC López, no, 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 no tu nombre, pero bueno, lo que es, dice MC López, ok, bueno, me parece bien, este, ya, ya, Luvia ya les compartió la, el link del, del página de YouTube, sí, la verdad es que, ahora con la pandemia, desarrollamos mucho, este, el tema de los webinars, entonces van a encontrar cerca de, 100 videos ahí, que hemos ido generando, ¿no? Y casi procuramos, no, no repetir los, los temas. Muy bien, bueno, pues, si no tienen alguna duda, eh, voy a dejar corriendo, este video, y no sin antes agradecerles, este, pues, su tiempo, y bueno, como les decía, pues también por ahí, para mí es especial, este, este día, por, por mi cumpleaños, ¿no? Entonces, y justamente, pues, hicimos el webinar también, basado en un producto que, que ha marcado también parte de mi vida, ¿no? Muchísimas gracias a, a todos.